Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Antes de empezar con el vídeo, tengo que deciros una cosa Corriendo, muy importante 10 de la noche, hora española Estaré en Twitch, jugando contra el Stake Y dando la sorpresa más grande que he dado En mi vida, en el canal Un vídeo que va a cambiar el curso Del canal completamente, voy a ir a un evento Y voy a grabar con una persona Especial, así que chicos y chicas Tenéis el enlace en la descripción 10 de la noche, hora española O sea, en una hora estaré ahí Dándole caña, además habrá un sorteo De la Dragon Lore si llegamos a los 500 Suscriptores, queda muy muy poquito Y corriendo a ese directo Y ahora vamos con el vídeo Top 5 AVPs que han Bueno, que han jugado, ¿no? Y que siguen jugando Y que desde mi punto de vista son los mejores Punto subjetivo, ¿vale? Si tenéis otro orden o si tenéis Otros AVPs que queréis mencionar Decídmelo en los comentarios, a ver si Llegamos a un acuerdo entre todos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver ese top de AVPs ¡Let's go! Puesto número 5 Un jugador que lo está haciendo increíblemente bien Este año con el AVP Que ya el año pasado ya estaba resaltando Y que junto a su compañero Chris J Lo está haciendo muy bien en Mouse Sport Vamos a hablar de Oscar Un AVP que como digo Hace tiempo cuando estaba en HeadRaiser Lo hizo muy muy bien Y últimamente está a un nivel brutal Vamos a ver sus jugadas ¡Vamos a ver! 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 ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oscar! ¡Bam! ¡Bam! ¡Ok! ¡No hay un trío! ¡Fake plan! ¡Fake! 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 ¡Qué inteligente! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué inteligente! ¡No, no, no! ¡Es una mierda! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡¿Qué diablos se ha hecho?! ¡Puesto número 4! Una UBP que he visto en persona y que aluciné con él... Y bueno, la habéis visto muchísimas veces en eventos importantes. Vamos a hablar de JW, un sniper que fue letal entre 2016 y 2017. Metía unos viajes increíbles y me parece sin duda alguno de los mejores AWPs que han habido en CSGO. Y van a ir a la tierra, no scopes world edit, picks up the AWP, he's pushing out towards Blade. Oh my god, JW, gets the triple. Come back to bite them, they are centering it out and they're going to be nading off and JW, of course, lands the first shot, they're going to be fully aware. What the hell was it? I'm in... Oh! I can't watch again. Why don't I get too attached to it? Oh my god. Okay. Alright then. Oh, JW, he sees... Oh my god, what's going on? I don't have whatsoever random shots through, JW's there to get the shot. Second kill on Damati and he's still alive. Does he drop down? Oh my god, no scopes! And then the full on Body Blade. Get out of here! Puesto número 3. Aquí ya van a empezar las discusiones, pero repito, este top es subjetivo y estamos hablando de que estoy evaluando cuando el jugador estaba en su mejor momento. No a día de hoy, ¿vale? Esto es una cosa totalmente distinta. Estamos hablando desde que existe Counter-Sail Gold. Desde que empezó el juego hasta el día de hoy, para que quede todo claro. He puesto a Fallen, jugador ahora mismo DSK que estuvo en Luminosity. También lo he visto en un presencial y fue increíble. Y Luminosity, como digo, hacía ya auténticas barbaridades. Pienso yo que en 2016 fue un jugador a destacar. Y como digo, también en 2017 ha ido reventando. Este año le veo algo más flojo, pero sin duda alguna es uno de los mejores AVP del mundo. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Estoy viviendo. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No falla ninguna bala De hecho hizo un 1 vs 5 Si no me equivoco a UVP en la última Major Estoy hablando de Guardian Jugador de Face que ha jugado en Navi Que ha jugado en múltiples equipos muy importantes Un jugador que con el AWP Da miedo y vamos a ver Porque como digo son increíbles ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos al puesto número 1 ¿Quién si no? Don Kenny es Jugador que sin duda alguna Para mí cuando estuvo en su alto En el más alto nivel que ha estado Me parece que fue entre Titan y Empias Sin duda alguna Es que es increíble Lo que ha llegado a hacer Kenny Es que es una auténtica burrada Me quedo sin palabras De hecho lo vais a ver ahora Es un jugador que sin lugar a dudas Es súper agresivo con el AWP Cuando tiene confianza Es un jugador que al mínimo pixel Te revienta si tiene la oportunidad Y de hecho Palabras textuales de los jugadores Cuando estaban jugando contra Empias Tenían miedo De dónde podría estar Kenny Si no querían ir a esa bomba Porque sabía de lo que era capaz Vamos a ver su jugada Kenny es Touches la round Haciendo la acción Kenny First step to bat He finds a shot But he's being pressured up close He needs shotguns to support him He's watching for a play But what Oh my god Kenny Gets an incredible kill Against Sixer I didn't even see the flick He hits that The shot onto Apex Is he going to try and go huge here Kenny es On sight Straight in his face Doesn't hit the nose Go Doesn't hit the pistol Oh Kenny es Would you believe it The balls on that man To go for that play And make it Looking for the shot here It's going to be Alu Who gets Existence down though And he's going to pick up the bomb And push through Apex goes down as well Kenny es With no armor Running straight onto the site Can he get to safety He manages to get out The exposed position Picks up the frag onto Alu Goes for the quick second shot Forest is causing Oh my goodness So much damage Done here by Kenny es Another frag found And again Kenny es Teva that kill coming back To NBK Opens up the plant Potential watch Kenny drop down Hits Exist up close And it's Get Right Versus Kenny What a tantalizing 1v1 Spotted up Oh Kenny That is unbelievable Frustration there But yeah Exactly The three on two They need to find a shot They're looking for the man But once again This is the most important Position pretty much On the A side PNX not going to give it up Without a fight And it's going to come down To Kenny es With the AWP 1v3 We can see where he's looking Now Just gets the shot Barely on MSL Finds the second one Kenny es Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Como digo chavales Es un punto de vista subjetivo Si tenéis otra opinión Decídmela en los comentarios Si creéis que debería haber puesto otro jugador También por favor Decídmelo en los comentarios Así que chicos y chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mañana cazando hackers Y os recuerdo Por favor Muy importante 10 de la noche Hora española O sea En una hora En el canal de Twitch Nos vemos ahora mismo chavales Un saludo Y hasta la próxima